¿Qué es lo que nos convenció de la metodología? Lo que nos convenció de la metodología principalmente fue que involucraba a todos los conceptos, no solamente el aspecto pedagógico de cómo se iba a impartir una clase, sino también en el conocimiento del niño, en el conocimiento del personal, en el conocimiento de la familia, los aspectos neurológicos, el que nos explicaran cómo funciona el cerebro para poder aprender mejor y tomar todas estas características para hacer un todo completo. Lo que nos convenció para implementar el sistema en los demás niveles, los resultados que observamos durante este ciclo, el cambio en los niños, el mayor preguntar, el mayor compromiso por parte de los padres de familia, el que ellos también se involucraron en esto. Yo creo que la principal fortaleza que podemos rescatar es el mayor conocimiento de mi personal y el compromiso que a partir de ese conocimiento se ha visto reflejado con los niños, en el desempeño con ellos. Los niños todavía tienen como, no sé muy bien qué está pasando, no sé muy bien qué es lo que están haciendo conmigo, las cosas son diferentes, pero queremos saber por qué son diferentes, explíquenme por qué y por qué ahora me explican de otra manera, por qué las clases ahora son diferentes. Yo creo que están más abiertos a este tipo de cambio. El mayor reto fue al principio y no con los directivos, fue con los docentes. El cambio, el dar el salto a un método tradicional en el que ellos ya llevaban mucho tiempo y en el que se sentían seguros a algo desconocido, a algo que ellos no eligieron, que fue un compromiso por parte de las autoridades de la escuela, decirles a partir de ahorita vamos a hacer esto, vamos a dárselo a conocer. Para mí como directora fue lo más difícil involucrarlos a todos. El que ese compromiso que veían por parte mía, esa emoción que veían por parte mía ante esto nuevo, que ellos también lo sintieran, que ellos también se comprometieran en este proyecto. Como directora yo me siento muy acompañada, me siento muy cobijada. Cuando ASS llegó con nosotros no fue la única opción, vimos varias opciones. Y lo que más nos llamó la atención fue justamente eso, el acompañamiento, el que no nos dijeran ahí están los materiales, háganlos como ustedes los quieran hacer o aplíquenlos como puedan, sino que llegaron y nos dijeron, miren vamos a estar con ustedes, sabemos que es algo nuevo, pero en cada punto del camino y en cada una de sus dudas vamos a estar con ustedes acompañándolos y ayudándolos. Lo más gratificante al final del ciclo escolar fue cuando se acercaron padres de familia y nos dijeron, estamos muy contentos con el cambio, se nota el cambio.